Te vas alterada y confundida, cabizbaga y aturdida Sé que tienes la razón, ok, yo lo admito, soy culpable Sé que no ha sido agradable, te ha quedado un mal sabor Y no comprendes que los hombres somos niños que seguimos llorando a mamá Y a cada paso de la vida siempre una mujer abra Y no has pensado en lo dependiente que en la vida un hombre puede ser Y una mirada, una caricia, un rostro, simplemente un bello cuerpo de mujer Y no has pensado que en lo más profundo de mi alma solo vive una mujer Y de algún modo, niña, siempre tú y yo voy a ser Te vas y abandonas simplemente este amor irreverente al que dimos lo mejor Lo sé, llevas tu ego malherido Lo das todo por perdido, negando toda explicación Y no comprendes que los hombres somos niños que seguimos llorando a mamá Y a cada paso de la vida siempre una mujer abra Y no has pensado en lo dependiente que en la vida un hombre puede ser Y una mirada, una caricia, un rostro, simplemente un bello cuerpo de mujer Y no has pensado que en lo más profundo de mi alma solo vive una mujer Y de algún modo, niña, tú lo vas a comprender Esto es para usted, pa' que se lo use Pa' que se lo usen, pa' que se lo usen Esto es para usted, pa' que se lo usen Pa' que se lo usen, pa' que se lo usen Llévate por la humilidad De ser mi debilidad La palabra más grande, hoy más más La palabra más grande Analiza bien Controla tu situación Que se te va a la bien Analiza el hecho Juega con tanto y calma Que te veo acelerar Analiza bien Controla tu situación Que se te va a la bien Oye, controla tu situación Caramba, te lo dices en mi canción Analiza bien Controla tu situación Que se te va a la bien Tengo la cura, mami Pa' tu locura Analiza bien Controla tu situación Que se te va a la bien Que vengo como de costumbre Vaya guapo Y te dejé guarachar un rato Pues se soltaron la fiera Pa' los guerreros Pa' la guerrera Camina Camilón de mami Palma que crece Con con que cae Cuando el ruido suena Con que piedra trae Las apariencias engañan Y aunque te pongas Fistro, mami Bye, bye Que te ayude y marea Que te cobra con su mano Pa' que no se pierda Y le dan tu silla Y así te quedas Alba, alba Deja la que corre el agua Son mentiras, verdades que son mentiras Deja la que marcha todo Deja la que corre el agua Haz en su dolor Deja la que corre el agua Dejala ¡La mano más arriba!